El programa de fomento al emprendimiento indígena rural año 2017 benefició a 61 emprendedores de las provincias de Osono y de Palena, cuyo objetivo es potenciar y promover el fortalecimiento de emprendimientos indígenas rurales que rescaten, promuevan o desarrollen las culturas indígenas y o que tengan relación directa con actividades productivas de la población indígena empleadas para la generación de ingresos y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes las realizan. Hoy día es una actividad de entrega de maquinarias que fueron adquiridas a través de un programa de emprendimiento indígena rural que fue focalizado a la provincia de Osorno y Palena. A su vez también hoy día, a partir de las empresas, se les está entregando la asistencia técnica para poderles explicar a cada una de las familias y dependiendo del modelo del equipo que se adquirió, el manejo, ¿no es cierto?, para que ellos puedan utilizarlo de debida manera, ¿no es cierto?, en sus respectivos territorios. Se trata de un concurso público en el marco del fomento al emprendimiento indígena rural provincia de Osorno y Palena 2017, financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena CONADI y escutado por la Dirección Regional de la CONADI Región de los Lagos. Ahora, este programa para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es un programa muy emblemático, puesto que permite romper las brechas de acceso a tecnología, mejorar los procesos productivos y por ende también, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de vida. Los beneficiarios son en su mayoría familias indígenas quienes habitan los sectores rurales de la provincia de Osorno y de Palena, Región de los Lagos, y que desarrollan actividades de autoempleo y o negocios. Un programa de la CONADI que ejecuta todos los años, que tiene esa relación con el emprendimiento indígena rural, y en ese sentido lo que estamos haciendo hoy día es hacer la capacitación a un grupo importante de familias, son 61 familias las beneficiadas en las provincias de Palena y Osorno, y hoy día estamos con un grupo de ellas entregando de manera simbólica los equipos, pero también entregando las competencias técnicas para que puedan aprovecharlas de mejor manera, ya que lo que busca este programa es contribuir al desarrollo productivo, económico y familiar de las familias huilliches, así que eso nos tiene muy contentos como gobierno, y estamos trabajando directamente con las comunidades en pos de un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida. Los recursos destinados, 60 millones de pesos, financiaron infraestructura, bienes, equipos, insumos, y los beneficiarios debieron participar de un concurso público para obtenerlos. No, ahora muy contento, voy aquí con la persona que me está enseñando, mucho mejor todavía, porque yo, como me dijeron que era chino, el motor, el motocultivador, pensaba que podía tener complicaciones, pero él me dice que no, porque han 17 años que están acá trabajando y nunca han tenido un problema, entonces yo creo que es algo bueno. En total, 61 familias beneficiadas, 61 proyectos adjudicados por un total de 60 millones de pesos distribuidos en Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyegue, San Juan de la Cota y San Pablo, perteneciente a la provincia de Osorno y Palena, Hualaigüe, respectivamente.